Desde niña he sido siempre muy reservada en mis cosas, casi no me ha gustado compartir mis experiencias y más cuando han sido malas, pero ahora tengo un nuevo propósito y a través de videos en YouTube y en diferentes redes que tengo voy contando mi testimonio de vida. Ahora quiero contar mis experiencias y vivencias y todo lo que Dios me ha enseñado para ponerlas al servicio de ustedes. Mi vida, que es como una novela, Jesús es el protagonista, pues gracias a Él emprendo este proyecto. Ahora me he formado como maestra online y mi misión es que aprendan a contactarse con Dios para que Él sea el que los ayude en todas sus aflicciones diarias, que los libere y bendiga como lo hizo conmigo. Como coach, me enfoqué más a ayudar que a contar mi testimonio. Aunque es grande, decidí mejor plasmarlo en un libro. Libro que sacaré cuando sea el momento necesario. Así que solo contaré un poco en este video de mi vida. Nací en Bogotá, Colombia con una familia hermosa de clase media. Tuve mi primer hijo casi a los 20 años y el menor lo tuve a los 28. Para poder sacar adelante mis hijos me ha tocado trabajar mucho, pues siempre he sido madre soltera. Así que he vivido muchos procesos, los cuales la gente generalmente suele pasar. Hace más de 10 años mi vida dio un giro total. Empecé a trabajar con los cementerios, conocí el coaching y también empecé a conocer a Jesús. Soy de religión católica, pero atendiendo tantos servicios de diferentes religiones, ya no creo en ellas. Entendí que Dios no era de religiones, sino de comunicaciones, de relaciones. Y así lo empecé a hacer yo en mi habitación, con la Biblia. Yo pensé que todo el mundo se comunicaba así con él, pero en el 2017 tuve revelaciones de parte de Dios. Me mostró muchísimo y me di cuenta que no era así. Intenté contar todo lo que él me explicaba, todo lo que él me estaba enseñando, pero al darme cuenta a medida que él me enseñaba y me mostraba tantas cosas, me di cuenta que las cosas tienden a repetirse igual, como la incredulidad. Así que mejor decido callar y empezar a buscar la mejor forma de explicar y contar mi testimonio. Obviamente también buscando en qué, cuál era la forma en la que iba a trabajar. Entonces me enfoco a buscar más en qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios y reivindicarnos con él. En qué hacer y cómo explicar el reino de Dios que fue lo que me dio a conocer. Entonces empiezo a estudiar y a prepararme. Conocí las inteligencias múltiples, el coaching ontológico y la PNL. No solamente empiezo a prepararme en conocimiento intelectual, sino también en finanzas. Busqué y conocí los negocios que dan la libertad financiera, la que yo había obtenido desde hace tiempo. Obviamente la encontré, pero pues con otros productos. Ya preparada, decido no solamente contar mi testimonio, sino que también trabajar a que entiendan este mundo espiritual, a través de los temas que le digo, la inteligencia emocional. No soy teóloga ni he podido estudiar las escrituras como debe de ser, pero Jesús me ha mostrado y enseñado lo suficiente para poder explicar cómo es vivir con él. Ahora salgo con mi familia, mis dos hijos, con la esperanza de crear un mundo mejor. Ellos también dictarán clases. Somos una familia entrenada, una familia coach. Nos ayudamos en todo. Vivimos en armonía, en paz y en gozo, como en el reino de los cielos. Y esto gracias al orden que mi Señor Jesús me enseñó. Con el dominio de emociones y sentimientos, sé que lo podemos lograr. Pues estos temas, aunque los conocí hace poco, yo los manejo desde hace muchos, muchos años. También pensé que toda la gente era así, pero en mi despertar, mi Señor me enseñó, pues que las cosas no son así como yo pensaba. Ahora decidimos unir nuestros conocimientos para llevarlos a los hogares, formándonos como maestros online. Yo, explicando la espiritualidad a través del desarrollo del ser y de su propia inteligencia. Y ellos, con tecnología, diseño, construcción de páginas, juegos y más. Con la expectativa de verte avanzar, tanto espiritual como financieramente, así como lo hice yo con Jesús, te damos la bienvenida a nuestras clases. A estas hermosas clases, con el fin de que te conviertas en todo un coach. Bueno, ahora, ¿qué te parece si empezamos a entrar en materia? ¿Qué te parece si vamos a conocer la hoja de ruta? Pues con ella conocerás las perlas del conocimiento que he preparado para ti, para que puedas conocer tu propio mundo, tanto interior como exterior. Así que no se diga más. Empecemos y entonces dale click al siguiente video. Bye.